¿Cómo reparar el error de autenticación Wi-Fi en Android? Hacer esto. Hola queridos amigos, como están hoy con ustedes un vídeo nuevo e importante, que es como reparar el error de autenticación de Wi-Fi en Android. Hacer esto. Espero que les guste, pero antes de verlo suscríbanse al canal para recibir todas las novedades, y ahora sigamos la explicación. Error de autenticación de Wi-Fi de Android. Si crees que romper duele más, pregúntale a alguien que está descargando una película y ve un error de autenticación Wi-Fi en su teléfono Android. Bueno, esto puede suceder en cualquier situación en la que pueda haber una advertencia sobre un error de autenticación Wi-Fi. Por lo general, esto significa que la contraseña es incorrecta, pero no siempre es así. Aquí lo guiaremos sobre cómo corregir el error de autenticación de Wi-Fi en un teléfono Android utilizando varios métodos y consejos probados. Comprueba si tu contraseña es correcta. El error de autenticación suele arrojarse como error cuando la contraseña es incorrecta o cuando el sistema te pide que vuelvas a ingresar la contraseña para conectarte a la red Wi-Fi. Esto puede suceder si se está conectando a una nueva red Wi-Fi ingresando primero la contraseña. Tenga en cuenta que esto también puede suceder con cualquier red Wi-Fi a la que se haya conectado anteriormente, aunque debe ingresar la contraseña para conectarse nuevamente. En estos casos, verifique si realmente está ingresando la contraseña correcta o no. Haga clic en Mostrar contraseña cuando ingrese su contraseña para no escribir caracteres no deseados por accidente. Si esto no resuelve su error, continúe con los otros métodos enumerados aquí. Togle Wi-Fi, como reparar el error de autenticación de Wi-Fi en Android. Solo desea navegar por las redes sociales o consumir algún contenido en YouTube, pero hay un error de autenticación Wi-Fi. Cambiar Wi-Fi es el primer paso para resolver cualquier tipo de problema relacionado con Wi-Fi. Cuando apaga y enciende Wi-Fi, básicamente lo está probando y la función de llamada ahora debería funcionar. Alternar modo avión. Para ser honesto, el modo avión parece ser el método más sólido después de un reinicio rápido para resolver cualquier falla temporal en la red o el software. Cuando activa el modo avión, corta todas las conexiones basadas en radio, ya sea Wi-Fi o celular. Todavía puedes usar Wi-Fi en modo avión. Así es como llegar de esa manera. Active el modo avión desde la configuración rápida en el panel de notificaciones. Espera unos momentos. Apáguelo y verifique si el error de autenticación Wi-Fi desapareció. Olvidar y volver a conectar. Cómo reparar el error de autenticación Wi-Fi en Android. Si el error de autenticación aparece en la red a la que se conecta habitualmente, que debería conectarse automáticamente, se puede utilizar este método. Aquí, primero debe olvidar la red y luego volver a conectarse. Vamos a ver cómo funciona. Vaya a Wi-Fi, configuración Wi-Fi y red Wi-Fi. A continuación, elige la red a la que te conectas habitualmente y que muestra el error. Haga clic derecho sobre él o haga clic en el botón de rueda dentada contra la red Wi-Fi y seleccione Olvidar. Es mejor reiniciar el teléfono muy rápido. A continuación, vaya a la configuración de Wi-Fi, haga clic en la red respectiva e ingrese la contraseña. Esto debería resolver el problema para la mayoría, si no para todos. Reiniciar el teléfono. Reiniciar un dispositivo es básicamente como la madre de todas las correcciones. Soluciona muchos problemas inminentes relacionados con la red o el software en su teléfono sin necesidad de una restauración de fábrica. Aquí, debe mantener presionado el botón de encendido durante unos segundos y seleccionar Reiniciar. Después de eso, verifique si el Wi-Fi funciona ahora o no. Reinicie el enrutador. ¿Cómo reparar el error de autenticación Wi-Fi en Android? Después de intentar corregir el error de autenticación de Wi-Fi reiniciando el teléfono, puede intentar lo mismo con el enrutador. Dado que este dispositivo literalmente sigue funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puede causar problemas temporales que causen problemas de conectividad Wi-Fi. Esto podría ser un problema temporal o puede ver un mal funcionamiento del hardware. Para verificar, apague el enrutador y déjelo inactivo durante unos minutos. Reinícielo y verifique si su teléfono puede conectarse o no. De lo contrario, intente conectar su teléfono a un punto de acceso diferente, por lo tanto, descarte si su teléfono tiene la culpa. Intente conectar su enrutador actual a otro teléfono, para eliminar la posibilidad de un error en el enrutador. Continúe si todavía tiene problemas con Wi-Fi. Su enrutador puede alcanzar la cantidad máxima de dispositivos. Los modems inalámbricos son excelentes para la conectividad, ya que necesita estar dentro del alcance para acceder a Internet sin problemas. Sin embargo, algunos enrutadores tienen un límite en los dispositivos a los que se pueden conectar. Si los dispositivos han alcanzado el límite, es posible que no pueda conectar otro dispositivo a menos que el dispositivo actual esté desconectado por el momento. Si no hay límite, puede ser la conexión que limita el ancho de banda de un nuevo dispositivo al enrutador después de que ya se haya conectado una cantidad de dispositivos. Lo que puede hacer aquí es eliminar algunos dispositivos y verificar si el problema está solucionado. Continúe si todavía está luchando con eso. Cambiar la configuración de IP ¿Cómo reparar el error de autenticación Wi-Fi en Android? Hay una variedad de funciones en el Wi-Fi de su teléfono que puede modificar para obtener las mejores funciones. Cambiar la configuración de IP puede hacer el truco. Así es como puedes hacer eso. Primero, ve a Configuración Wi-Fi e Internet Wi-Fi. Seleccione la red Wi-Fi en cuestión y vaya a su configuración avanzada. Cambie la configuración de IP de DHCP a estática. Mantenga una captura de pantalla de la dirección IP en modo estático para tenerla a mano en caso de necesidad. Cámbielo a estático usando la configuración correcta que tomó anteriormente y guardó. Actualizar el teléfono El sistema operativo Android obsoleto o la interfaz de usuario personalizada que usa su teléfono pueden causar una serie de problemas y los errores de autenticación Wi-Fi pueden ser uno de ellos. Quizás puedas solucionarlo actualizando el software. Así es como Vaya a la aplicación Configuración en su dispositivo. Vaya a Sistema Actualizaciones de Software Buscar Actualizaciones o Actualizaciones de Software Buscar Actualizaciones, entre otras cosas. Compruebe si tiene alguna actualización en la caja, descárguela e instálela. De lo contrario, y esto es cierto en el caso de los teléfonos Android debido a su naturaleza, tendrá que esperar o continuar con otros métodos en esta guía. Actualizar el enrutador Al final del día, el enrutador está trabajando en el firmware para que siga funcionando. El fabricante del enrutador lanza actualizaciones de vez en cuando que se corrigen automáticamente. Sin embargo, es muy probable que no haya parcheado la actualización, ya que puede descargarla del sitio web. Vaya al panel de administración del enrutador para descargar la actualización de software y listo. Reiniciar Configuración de la Red Otra forma sencilla de solucionar muchos problemas es restablecer la configuración de red en su conjunto. Aunque esto restablece todas las conexiones, es decir, tendrá que ingresar su contraseña Wi-Fi, vale la pena intentarlo. Vaya a Configuración y vaya a Copia de Seguridad y Reinicio Restablecimiento de Red. Toque Restablecer Configuración de Red Esto debería funcionar. Invocar en el arma grande Si el problema persiste y no puede solucionarlo, puede intentar restablecer el dispositivo por completo. Incluso si esto no conduce a nada positivo, es hora de informar el problema al centro de servicio. Puede acudir a un centro de servicio autorizado o de terceros, cada uno con sus pros y sus contras. Si se trata de un problema de hardware, es mejor que lo reemplace o lo repare un profesional que probar el hardware, ya que puede terminar causando más daño. Al final del vídeo, gracias por mirar y nos vemos en un nuevo vídeo.